Hoy quiero hablar de cómo la jueza Erika Efan está manipulando la justicia. Después de la comisión de Helsinki, nosotros pedimos en la oficina de esta jueza todos los audios del expediente de las audiencias del caso de migración. Y cuando empezamos a revisar las audiencias, los audios, nos dimos cuenta que una parte muy importante de la audiencia del 30 de enero de 2017 desapareció, que no está en el expediente. Entonces, ¿qué fue que pasó este día? A este día, Erika Efan estaba defendiendo por completo al Banco Ruso Estatal, Banco BTV, en el proceso donde se trata de la anomalía de la emisión de los documentos adentro de instituciones gubernamentales. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver un Banco Ruso Estatal cuando se trata de documentos emitidos por el Estado y donde estaban actuando los funcionarios públicos del alto nivel y la empresa Coutinho International que es el trámite? ¿Qué estaba haciendo? Ahí está el Banco, porque la acusación fue por otra cosa. Sin embargo... De hecho, que es el que tiene la competencia para juzgar esa reclamación del Banco BTV, que es Rusia. Dentro de los documentos que fueron presentados en este proceso, se incorporó también la constancia que efectivamente se inició ese procedimiento para el cobro de lo adeudado, se iniciaron las acciones legales para exigir el pago de ese dinero a los procesados en Rusia. Y, asimismo, está la constancia de que allá fue dictada una sentencia en rebeldía de fecha 6 de diciembre de 2010. Que de conformidad con lo que he manifestado, evidencia lo indicado por el Banco BTV en cuanto a las limitaciones que ha tenido para el ejercicio de sus derechos y garantías fundamentales que he mencionado. Y como lo he indicado, no fue acreditado a esta judicatura, lo ha argumentado por la tesis... Perdón, por los defensores en cuanto a la tesis de que sus patrocinados han sido objeto de una persecución política en Rusia. Pues Erika Eiffan dijo que el banco está limitado en sus derechos y toda la acusación y persecución en Guatemala contra nosotros impidió por la denuncia del Banco BTV por una supuesta deuda. Ni existe ninguna deuda. No hay ninguna prueba de esto. Sin embargo, sin embargo... El juez Erika Eiffan dice que ella en esta juridicatura tiene competencia para aceptar el banco como criante adhesivo y las pruebas cuando se trata de los hechos supuestamente cometidos en Rusia hasta que ella aceptó una sentencia que fue dictada en nuestra ausencia en Rusia. Ella, siendo juez guatemalteca, sin ningún tratado de la asistencia legal mutua entre Rusia y Guatemala, acepta el banco con pruebas por supuestos hechos pasados en Rusia en el proceso de los documentos emitidos por el Estado de Guatemala. Imagínense cómo esto puede ser. Y luego, quiero decir algo. Esta misma juez Erika Eiffan, como ella dijo, que ella tiene competencia para defender los derechos del Banco BTV, Banco Estatal, en territorio guatemalteco. Pero, antes ella dijo que ella no tiene competencia para aplicar, conocer el caso al fondo, para aplicar la Convención del Palermo o Ley de Migración o defender a nuestros derechos humanos como migrantes. Ella ni siquiera tiene competencia para conocer si somos migrantes o no somos migrantes, o quizás si no somos ciudadanos. No somos migrantes ni refugiados, quizás para eso somos extraterrestres. Se ha hecho un análisis de quiénes pueden ser considerados como migrantes. Esta judicatura encontró que la diferencia entre migrantes y refugiados radica en que los migrantes eligen trasladarse, pero no a causa de una amenaza directa de persecución o de muerte sobre ellos, sino que principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o educación o por la reunificación familiar. A diferencia de los refugiados que, como he expuesto, son aquellas personas que no pueden volver a su país porque están siendo perseguidos o amenazados en ese lugar. Entonces, existe una diferencia radical entre los términos migrantes y los términos refugiados. Y hago referencia a esto porque los abogados defensores del señor Igor Vladimir Pitko indicaron que su patrocinado puede ser considerado un migrante y que por tal razón han solicitado la aplicación de la eximente contenida en el protocolo de la Convención de Palermo. También es contradictorio en cuanto a que presentan documentación en la cual hacen constar que solicitan el otorgamiento del Estatuto de Refugiado, que viene a ser un término contrapuesto con el de migrante por las razones que he expuesto. Los efectos procesales son distintos. En este momento procesal no corresponde a la adjudicatura hacer un análisis de fondo para encuadrarlo dentro de un término o de otro. Y tampoco ella dijo que hay ninguna impidencia para aceptar las pruebas contra Coutinho International que hacía trámites para nuestra familia y para miles de otros extranjeros. Y no tiene competencia para ordenar a investigar ni a los funcionarios públicos del alto nivel ni a Coutinho International. No tiene competencia para aplicar la ley. En el caso de los procesados Igor Bidko, Irina Bidkova y Anastasia Bidkova esta adjudicatura estimó que no se cumplía con los requisitos establecidos por lo que no podían ser admitidas. Se hace referencia a la fotocopia de la denuncia penal presentada a la Fiscal General. Se rechaza este medio de prueba por lo que ha sido faccionada fuera del periodo de investigación o etapa preparatoria. En cuanto a las descritas en los numerales 13 se rechaza por considerarla impertinente tomando en consideración que lo ofrecido es una tarjeta de crédito y que se indica que con esta tarjeta de crédito pretende probarse que el responsable de las anomalías surgidas en el proceso es la institución Coutinho International. Dentro del objeto de prueba se dice que es demostrar responsabilidad de una institución que han indicado las partes no está siendo juzgada en este momento procesal por lo que al estar referida a estos extremos deviene impertinente ese medio de prueba. En cuanto al medio de prueba individualizado en el numeral 14 que hace referencia a un disco compacto se indica que contiene entrevistas realizadas por Guatevisión con relación al proceso que se ha iniciado en contra de la familia Bitcock y que con ello se pretende demostrar que la familia Bitcock fue agraviada y estafada por Coutinho International y que son víctimas de esa red de tráfico internacional de personas. Se dice acá que contiene entrevistas realizadas por Guatevisión pero no se ha indicado en el ofrecimiento de prueba quien realizó esa grabación para determinar el origen lícito y la confiabilidad de dicha grabación lo que tampoco nos permite establecer si ha sido obtenido dentro del periodo de investigación es decir en la etapa preparatoria. Esta judicatura ha estimado que no puede acreditarse que este medio de prueba pudiera ser pertinente razón por la cual se ha estimado procedente su rechazo. Pero si tiene competencia defender los derechos de un banco estatal por supuestos hechos que pasaron en Rusia que gran manipulación que obstrucción de la justicia por parte de la Erika Eiffan la juez Erika Eiffan emitió la carta a la embajada rusa dándole información sobre nuestras penas previstas nuestras candenas previstas antes del Liban resulta que la embajada de la federación de Rusia envió una solicitud de informe cuyo destino fue el despacho de la señora juez usted Erika Eiffan donde la embajada mandó a pedir previo a las condenas a las brutales condenas del 5 de enero del presente año esto tiene fecha lo que pide la embajada de la federación de Rusia 16 de mayo del año 2017 y no obstante que los señores Igor e Irina Bitkova ya habían externado que eran perseguidos políticos usted reivió un informe para la embajada de Rusia tres meses antes de la condena como le decía usted había sido su conocimiento que ellos son perseguidos del estado ruso sin embargo usted en plena violación del artículo 70 de la ley del organismo judicial 314 del código procesal penal 40 de la ley de la carrera judicial se atrevió a emitir un informe por escrito indicando las penas que serían aplicables a Igor Bikova e Irina Bitkova por los delitos de usurpación del estado civil uso de documentos falsificados supresión y alteración lo cual es absolutamente prohibido para un juez imparcial tengo la carta de la embajada de la federación de Rusia la cual acompaño e incorporo al presente proceso como prueba también tengo el informe de fecha 5 de octubre del 2017 con membrete del organismo judicial y firmado por su persona donde usted informa de las penas aplicar tres meses antes de la condena a Igor Biko e Irina Bitkova lo cual tal como lo establece la ley es una falta grave primer punto nosotros en las audiencias explicábamos muchas veces que somos perseguidos políticos por parte del gobierno ruso que estábamos pidiendo refugio en Guatemala entonces ella no tenía derecho no tenía derecho escribir la carta de la embajada rusa y por otra razón que no existe ni ningún tratado entre Guatemala y Rusia de asistencia legal mutua entre países y más esta misma jueza Erika Eiffan decía en sus audiencias que ella no tiene competencias para decidir que somos inocentes o culpables pero según ella ella tiene competencia para dictar las penas previstas para la embajada rusa miren como esta jueza está manipulando la información ella decía que no tiene competencia para aceptar las pruebas contra verdaderos miembros de la estructura que emite documentos en forma anómala adentro de instituciones gubernamentales incluyendo Coutinho International y decía ella eso nada tiene que ver decía que no que no tiene competencia para decidir que somos migrantes o refugiados o quizás extraterrestres para ella no tiene competencia no tiene competencia para aplicar la ley pero para defender los derechos del banco ruso estatal VTB y aprobar los supuestos hechos que pasaron en Rusia en Rusia ella dice que si tiene competencia cuando no tiene capacidad de investigar lo que pasó en el territorio guatemalteco imagínate que gran abuso de poder que obstrucción de la justicia que gran violación de nuestros derechos humanos y del vivido proceso esto es Erika Eiffen que tal que tal que tal que tal